Cuando voy al super, chavacanos, de repente me preguntan que cuando voy al super o cuando salgo de mi casa, ¿cómo me protejo? Les voy a enseñar. Este es mi kit para salir de mi casa. Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama, Dramonon diría yo, con Mariana Rodríguez Cantú. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que hace unos días Mariana Rodríguez Cantú volvió a hacer tendencia en Twitter y esta vez no fue por su rápido embarazo, en esta ocasión fue por algo un poco más grave, porque me la estaban acusando de haber tenido contactos con gente del gobierno para lucrar con todo este tema de la enfermedad viral que anda por las calles. Y no solo esto, también la están acusando de utilizar recursos públicos para lucrar con esta enfermedad. Entonces, bueno, pues las redes sociales no lo dejaron pasar y se le fueron a la yugular. Les dejo toda la información. Última hora, el senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez aprovecharon la pandemia y revenden a través de una empresa fantasma insumos de uso exclusivo para médicos. La venta la realizan a través de una empresa fantasma denominada Stay Safe, la cual fue creada hace unos días. El domicilio legal de la empresa corresponde a un edificio abandonado. Entre los pocos que comercializan se encuentran cubrebocas KN95 y cubrebocas N99 de uso médico. Y dejan las fotos. La cuenta de Instagram de la empresa fantasma fue creada apenas hace cuatro días y creció de cero a dos mil seguidores luego de que fuera anunciada por la esposa del senador. Hasta hace unas horas, el mail de contacto de la página Stay Safe redireccionaba a la página de la empresa Very Nice Design, propiedad del suegro del senador Samuel García. Actualización. Después de darse a conocer esta información, la página de Instagram de la empresa Stay Safe fue eliminada y todos los productos que comercializaban fueron dados de baja de la página de la empresa. Y bueno, ante esto no se hicieron esperar los comentarios y pusieron gente lucrando con cosas delicadas como la salud, tomando ventaja por sus contactos. Mariana Rodríguez Cantú, Mariana Rodríguez Cantú, neta, que nefasta y el papá al final del hilo que no niega que vende mascarillas que necesita más el sector salud. No había entendido por qué le tiraban tanto hate a Mariana Rodríguez, después leí un hilo de ella y entendí todo. Si captan que le dan más publicidad a la Mariana Rodríguez haciendo hilos y videos desmintiéndola y ella cobra según sus seguidores y views, nomás déjenla de ver y ya güey, de la otra manera la están beneficiando sin darse cuenta. Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez pueden ser responsables del desvío de recursos para hospitales, del desabasto que tanto critican. Deben existir una investigación al respecto. Empresa mexicana y Stay Safe MX. ¿Qué pasó a hashtag Mariana Rodríguez, hashtag Samuel García? Se les cebó su jueguito de la empresa Fantasma Número. Se retractaron de jugar con los insumos de miles de médicos que no tienen con qué protegerse. ¿Quién fue ahora el revendedor y la factura de compra? Y bueno, efectivamente el mismo día de ayer, Mariana Rodríguez estuvo promocionando esta empresa y después a los minutos negó absolutamente todo y dijo que ella no tenía nada que ver con esto. Y al siguiente día, que fue el día de hoy, bueno, pues ya está siendo una caridad, una beneficiencia y va a donar 500 cubrebocas N95 de los de esta empresa. Aquí les dejo la cinta historia. Cuando voy al súper, chavacanos, de repente me preguntan que cuando voy al súper o cuando salgo de mi casa, ¿cómo me protejo? Les voy a enseñar. Este es mi kit para salir de mi casa. Chavacanos. Quiero saber su opinión. Tienen mucha razón en que los cubrebocas de N95 deben de ser, pues como utilizados para la gente de salud. Ahora, yo tengo una duda. Los adultos mayores, que son un grupo de gente de alto riesgo, las embarazadas, que también entramos en el tema de alto riesgo, debemos de usar N95 o los de neopreno o desechables hacen su función. Quiero saber, no sé. Estos temas, no sé de dónde sacaron que el negocio Stay Safe es mi negocio. No es mi negocio. Mis únicos negocios, ya saben, Marcos Metics, Urban Studio, Muno y Paxton. Antes de dormirme, les quería platicar que me habían contactado para subir estos productos de salud ante la contingencia, en donde accedí a subirlos a mis redes porque pensé que había mucha necesidad, pues en la gente, de tener estos productos como cubrebocas, caretas, guantes, etc. A través de la tarde, recibí muchas críticas en donde me decían que estos productos no hacen falta en la vida cotidiana de una persona, sino más bien en los hospitales, en el sistema de salud, en el sistema médico, en los médicos que están todos los días expuestos y luchando por nuestra vida. Entonces, pues ante esa carencia que hay, decidí donar de mi bolsa 500 cubrebocas N95. Mañana vamos a estar donándolos. Entonces, me gustaría que si tú sabes de algún hospital que de verdad necesite, pues estos materiales que son sumamente esenciales hoy en día, me escribas por mensaje directo para poder llegar mañana y darles esta donación. Son, como les dije, cubrebocas N95, van a ser 500 cubrebocas. Entonces, pues espero ponerme granito de arena. Ya hoy me di cuenta que no es tanto en el uso cotidiano de las personas, sino más bien en el sistema de salud que de verdad se necesitan, tampoco para estar comercializándolos de uno a uno, sino verdaderamente destinar esos recursos a donde pertenecen. Entonces, pues mañana estaremos. Espero sus mensajes y gracias. Acá nos, pues como pueden ver, ya tenemos aquí los 500 cubrebocas N95. Son de una empresa mexicana que ayer me pasaron el contacto y se portaron excelente. Vamos a estar donando 250 cubrebocas a la clínica 67 del IMSS, que está en Apodaca, y otros 250 al hospital regional ISTE. Uno se van a donar hoy y uno se van a donar mañana. Pues por obvias razones no puedo ir yo físicamente, pero van a ir a entregarlos. Ahorita como quiera les pasamos todas las pruebas. Les enseño los cubrebocas como son. Son estos que tienen todas las regulaciones para ser usadas en el tema médico. Entonces, pues bueno, a raíz de lo que pasó ayer, muchos y muchas de ustedes me hicieron entrar en razón y ver la carencia que hay hoy, no nada más en Nuevo León, sino en México, en muchos de los hospitales con nuestros médicos. Así que aquí va mi ayuda. Que sepan que Marcos Metix también entró a esta donación. Entonces, mitad de los cubrebocas son de parte de Marcos Metix. Traíamos la inquietud de ayudar con Marcos Metix en este tema de la contingencia. Entonces, pues fue el momento perfecto. Gracias a la señora Mariana Rodríguez por esta donación de cubrebocas N95 que nos van a servir a todo el personal de salud para cuidar a nuestros pacientes de COVID-19. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Y bueno, después de ver los Insta Stories, en ningún momento confirmó o negó que la empresa no fuese de su papá o de nadie de su familia. Ella solamente está diciendo que, pues básicamente, no es de ella y que ella solamente tiene tantas empresas. Y al siguiente día, bueno, pues casualmente ya estaba donando, ¿no? Y la verdad es que esto se ve muy turbio, demasiado turbio y no le creo absolutamente nada. Porque lo mismo dijo hace unos meses cuando se casó. Y dijo que no se estaba casando porque estuviese embarazada. Y a las dos semanas, tres semanas, resulta que sí está embarazada. Le pegó a la primera. Entonces, la verdad es que esta chica cada día se ve más falsa y más falsa. Y yo le quise dar el beneficio de la duda. Pero con esto, de verdad que no hay forma de que le pueda dar el beneficio de la duda. Porque sí es verdad que mucha gente está lucrando con la enfermedad. Es verdad. Porque, bueno, hay una ley que se llama oferta y demanda. Y hay gente que lo está comprando. Eso me queda claro. Pero la verdad es que se ve muy turbio. Y si eso es verdad y le investigan que esos recursos los compró el gobierno y ella las está revendiendo, de verdad que su imagen se le va a caer horriblemente. Porque eso no sea. Así es de que, para mí, esta chica acaba de entrar al mismo costal de papas de Jacqueline Hill, de Pau Tips, de Mariale y de muchas, pero muchas más que mienten a diestra y siniestra. Pero, bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Drama Lovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.